¿Estás interesado en empezar a crear tus propios videos con un aspecto profesional, pero te detienen los altos precios de las rentas en herramientas profesionales? Hoy vamos a revisar Filmora, una opción ideal tanto para videógrafos experimentados como usuarios casuales que te permitirá editar tu contenido de forma rápida y fácil. Sin duda, una gran alternativa a herramientas como Adobe Premiere. Hola a todos, mi nombre es Daphne Jesús y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial por Designere Media, canal especializado en creatividad audiovisual. Para arrancar, iré directo al grano. ¿Cuánto cuesta Filmora? Al momento de hacer esta revisión, su precio en el sitio web oficial es de 70 dólares para una licencia perpetua, el equivalente a 1.400 pesos mexicanos. La verdad es que es muy buen deal para tener una herramienta a la que le puedes sacar mucho provecho, ya sea para tus blogs personales o para iniciarte en el mundo profesional de la creación de videos. Si no te convences, también hay una opción de renta anual o trimestral mucho más accesible. El precio más barato será de 20 dólares americanos por 3 meses o 400 pesos mexicanos. Y si aún tienes dudas, puedes probarla sin costo accediendo a su prueba gratuita. Te dejo un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos a revisar lo que ofrece. Como mencionamos, Filmora es un software de edición de video enfocado totalmente al uso creativo. El programa está disponible para Mac y Windows. Con Filmora puedes añadir transiciones, textos y pistas de música. Pero no está restringido solo a los aspectos básicos de la edición, sino que incluye herramientas avanzadas como sincronía de audio con video, enmascarillado y efectos visuales avanzados. Hoy nos vamos a enfocar en los aspectos principales. Lo que más me ha gustado es que su interfaz es muy intuitiva. Simplemente arrastras tu contenido a Filmora y lo tendrás disponible en la biblioteca. Mi tip para novatos sería primero calificar. Con esto me refiero a organizar y preseleccionar tu material multimedia para no contar con cientos de archivos. En futuros tutoriales abordaremos estos temas a detalle. Una vez que tienes tu contenido en la aplicación, lo que me ha gustado es que puedes previsualizar de forma rápida y así tomar decisiones de narrativa. Gran parte de lograr un video atractivo es que tenga intención, algo que se planea desde el levantamiento de imagen, pero a la vez se beneficia de la improvisación al ir mezclando los videos con la música para generar emociones. Algo que me pareció excelente es que existe una opción de autodetección de ritmo, que analizará el video y generará banderines que te van a sugerir los mejores momentos para hacer el corte y así darle mayor dinamismo a tu edición. Solamente arrastras la música a tu línea de tiempo y podrás ver claramente los puntos clave de la pista de música. Al colocar los nuevos videos o imágenes alineados a estos momentos, se provocará una sensación de ritmo. Esto por sí solo nos dará un gran efecto de intención. Pero viene lo mejor. Filmora tiene una colección de transiciones precargadas que funcionan bastante bien y dotan de mayor estética a tu trabajo de edición. Mi consejo aquí es, no exageres y usa las transiciones en momentos específicos. Si abusas de este recurso, vas a perder impacto. Para este aspecto puedo decir que Adobe Premiere se ha quedado muy atrás, pues de forma nativa solo ofrece las transiciones más básicas como fundidos y persianas, algo muy anticuado. Y al querer efectos de transición más avanzados, siempre es necesario comprar paquetes de transiciones o proyectos con plugins adicionales que hacen el proceso creativo más lento. Con Filmora, simplemente vas a la sección de transiciones y eliges de su vasta galería para tener tornados o movimientos de zoom que van a hacer énfasis a la acción en la pantalla. Ahora pasemos a cómo agregar bloques de texto. Es muy sencillo. Vas a la sección de títulos y arrastras sobre la línea de tiempo. Haces doble clic en tu texto y en el menú avanzado vas a poder modificar fuentes, tamaños y demás detalles de la tipografía. Aquí mi tip sería no irte con las tipografías iniciales y darte a la tarea de buscar fuentes con un mayor peso o que estén más estilizadas. Yo me puedo ir a la segura con un clásico, la familia Gotham. Siempre tiene una buena variedad de pesos y luce bien sobre el video en movimientos, ya que su grosor permite una buena lectura. Incluso puedes usar textos animados sin necesidad de aprender motion graphics. Consejo inicial. Cuida que tus textos no estén muy al borde de la pantalla. A este margen se le llama safe area y un videógrafo profesional siempre va a procurar que sus textos no estén en la zona crítica que podría ser cortada dependiendo el zoom de las pantallas. Como puedes ver, Filmora es rápido e intuitivo y exporta de manera rápida permitiendo resoluciones hasta 4K, el estándar de la industria. Así que ya puedes empezar a crear tu contenido para un canal de YouTube y subir el nivel de tu producción con mejores transiciones, intros y cintillos de texto. Al inicio del video mencioné que Filmora permite también técnicas avanzadas. Entre ellas está el borrado de pantalla verde, hacer split screen, motion tracking, efectos de audio y corrección de color. Si te gustaría que hagamos tutoriales adentrándonos en estos temas, háznoslo saber a través de la caja de comentarios. Y lo mejor es que cuentas con toda una biblioteca de títulos, audio, transiciones, efectos, elementos para agregar que le van a dar mucha personalidad a tu video. Puedes agregar doodles, puedes agregar todo tipo de gráficas, inclusive GIFs, todo lo necesario para mantener tu video con mucho estilo y darle un nuevo nivel a tu trabajo creativo. Finalmente, debo mencionar que Filmora también tiene una opción de sumar plugins y contenido de stock que le va a dar un aspecto más vibrante a tus videos. En la descripción de este video dejaré un enlace para que puedas descargar el modo de prueba. Si el video te gustó y te ha funcionado, por favor, apóyanos con un like, suscribir o comentando. Esto nos ayuda mucho a que el canal pueda seguir creciendo. Mi nombre es Daphne Jesús y nos vemos en el siguiente video. Y así es como quedó este video. La verdad me tomó a lo mucho. 10 minutos, tenía mi material muy bien seleccionado, lo arrastré, me ayudó muchísimo esta parte de los banderines para poder sincronizar la imagen con los beats de la música y agregar el título de volada. Lo que les decía es coger una tipografía que tenga buen peso, hacer un contraste. Tenemos aquí simulando un viaje de vlog. Puede ser un top 6 de paraísos en playas mexicanas, paraísos escondidos. Si tú eres travel blogger, va a funcionar muchísimo. Si eres foodie, si eres reseñador de tecnología, cualquiera que sea tu tema y quieres empezar a crear tus propios videos con un aspecto ya profesional y que aparte sea rápido, totalmente lo recomendaría tanto para usuarios nuevos como para usuarios experimentados. Es una muy buena opción. Me respondió bastante bien. Vale la pena. Bueno, espero que esta reseña les haya gustado. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.